Durante el fin de semana se administraron más de 210 mil dosis de vacuna contra la COVID-19 y se realizaron más de 15 mil hisopados a nivel nacional. De esta manera lo confirmó Edwin Montúfer, viceministro de Atención Primaria de la Cartera de Salud, resaltó que en cuanto a la vacunación de las 200 mil dosis aplicadas, un total de 131 mil fueron terceras dosis aplicadas. Logramos administrar este fin de semana 210 mil 251 dosis, de las cuales el primer día logramos 87 mil 843, el segundo día 58 mil 710 y el domingo 63 mil 698 dosis administradas. Si lo vemos por tipo de dosis, logramos primeras dosis 27 mil 974, segundas dosis 50 mil 787 y lo que esperábamos 131 mil 490 dosis de refuerzos administradas solo este fin de semana. Aquí es por departamento cómo fue el comportamiento, la siguiente, y por área de salud. A la vez estamos fortaleciendo e intensificando los, la detección de casos a través de los hisopados y en este fin de semana logramos realizar 15 mil 996 hisopados en todo el país. Por tal motivo hicieron un llamado a los guatemaltecos para que acudan a los diferentes centros de inmunización para aplicarse la vacuna contra el virus y de esta manera estar protegidos ante la variante Omicron. De igual forma explicó que hasta el momento cuentan con todos los inmunizadores. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.